Hola de nuevo, aquí estoy para nuestra tercera clase en la que vas a aprender a desarrollar una noticia desde un enfoque humanizador. El contenido de cualquier noticia puede componerse en segmentos que agrupamos genéricamente en información clave, ampliación y cierre. Una, dos, tres. La idea es la siguiente, vamos a imaginar que cada segmento tiene ingredientes característicos y que a cada uno le vamos a sumar un condimento adecuado para darle el enfoque de periodismo de paz y no violencia. Dejemos para el final el título y la entradilla. El siguiente esquema puede serte útil. Los campos, uno, información clave, dos, detalle de información, cuatro, textuales, cinco, contexto, siete, comentarios o añadido crítico y ocho, perspectiva y cierre, señalan bloques habituales en una noticia que agrupamos en tres, información clave, ampliación y cierre. Los campos, cero, selección temática y fuentes, tres, selección de voces, ponderación del contexto, seis, revisión, discurso, lenguaje y tono, nueve, perspectivas, imágenes, título, son el algo más para convertir la noticia al enfoque no violento. Lo primero en el campo cero, obviamente, es que elijas el hecho o el tema. No viene más recordar que pretendemos, en lo posible, ampliar la agenda informativa a temas que muchas veces son excluidos o tienen muy poco espacio en los medios de comunicación. Algunos de esos temas pueden ser los esfuerzos para la paz, el desarme, los avances científicos, sociales y políticos que benefician a la humanidad, la defensa de los derechos humanos, las acciones no violentas o la lucha contra las distintas formas de discriminación. Asimismo, las demandas de los pueblos, las iniciativas y expresiones culturales que surgen de la base social, pero también la ética, la filosofía, la religiosidad, constituyen un repertorio inicial amplio e interesante. Del mismo modo, la elección de fuentes es definitoria. Presta especial atención a no tomar como ciertas expresiones o versiones provenientes de agentes de desinformación. En el campo 1, ponemos la información clave, que se compone de los cinco elementos habitualmente presentes en el primer párrafo de un texto noticioso o entradilla, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. En los párrafos siguientes, que ubicamos en el campo 2, puedes dar más detalle de la información. Ejemplo, ante las constantes amenazas del gobierno colombiano y estadounidense de una posible intervención militar en territorio venezolano, diversas organizaciones sociales, populares y políticas se han unido en la caravana contra la guerra. La caravana comenzó su andadura desde la ciudad de Bogotá el jueves 14 de febrero, teniendo como destino en la ciudad de Cúcutá, en la frontera con Venezuela. En el campo 3, nuestro ingrediente especial es la selección de voces y la ponderación del contexto. En la elección de las declaraciones, priorizamos aquellas que no solo dan cuenta de lo más importante desde el punto de vista informativo, sino también las que mejoran el sentido positivo de la cuestión. Este punto queda volcado en el campo 4, con citas, declaraciones o textuales de algún testimonio. Sigo con el ejemplo. Debemos insistir en que las fronteras deben ser territorios de paz. Es por eso que todas las organizaciones que hoy confluyen impulsamos esta iniciativa, cuyo objetivo principal es estar en contra de una guerra que nos va a afectar a todos y todas. Expresó Miguel Pinto Ardila, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En cuanto al contexto, campo 5, se trata de brindar elementos que posibiliten comprender mejor e interactuar con la información. Por ejemplo, la Caravana contra la guerra es una iniciativa cuyo objetivo principal es enarbolar banderas de la paz en las fronteras colombo-venezolanas, exigiendo una salida dialogada a los conflictos sociales y políticos. La primera parada rumbo a la frontera se hizo en Tunja, Boyacá, en la que colectivos locales apoyaron con un firmatón por la paz y actuaciones por la vida. Luego de ser residuos en San Gil por campesinas y campesinas, la tercera estación de la caravana fue Bucaramanga, donde se realizaron actos simbólicos con el fin de llevar el mensaje de hermandad, unión, integración y paz. Llegamos al campo 6 para colocar otro ingrediente humanizador, la revisión del discurso, lenguaje y tono. El tono, si bien denuncia la violencia, no es resentido ni panfletario. Hay que prestar atención a los significados inducidos en el lenguaje, sobre todo si se usan fuentes externas de información. En el ejemplo, el discurso es informativo, aunque sugiere un claro apoyo a la movilización. Luego de contextualizar, volvemos al hecho puntual, agregando más declaraciones, opiniones o más información. El viernes 15 de febrero, la caravana llegó a Cúcuta, en donde se llevó a cabo una velatón para exigir a los gobiernos que el diálogo sea el único mecanismo de salida a los conflictos. El cierre de la nota es nuestro campo 8. Señala el final informativo y o lo que se espera en el corto o mediano plazo. En nuestro campo 9, colocamos un nuevo elemento editorial, destacando posibilidades y apertura sin confundir con horizontes idílicos, ingenuidad, dogmatismo o declaraciones románticas. Por ejemplo, en el cierre de la noticia sobre la acción ciudadana en la frontera colombo-venezolana, podríamos decir, finalmente el sábado 16 en el puente Simón Bolívar se produjo un abrasatón para fundir resistencias de ambos países a la guerra en una sola y rechazar el odio y la desinformación. Se instaló una bandera que declara la frontera como un territorio de paz y hermandad de los pueblos, así como una zona que está en contra de la guerra. Una acción que probablemente refleja el sentir de la mayoría de ambos pueblos y que aspira a que se detenga todo posible espiral de violencia. De mucha importancia es la selección gráfica que debe ser coherente con la idea general, mostrando el lugar, los actores y simbolizando de la mejor manera posible la situación. Por último, con el titular puede agregar valor editorial en la línea de paz y no violencia o simplemente anunciar con precisión la información a ser desplegada. En el ejemplo que estamos usando, colombianos y venezolanos se unen en la frontera en un abrazo por la paz. Como siempre, para practicar, te sugiero elaborar una nota en base a lo aprendido. Y no olvides leer algo de la bibliografía. Nos vemos en la próxima clase. Otro abrazo.